dice las 5k de puntos me las dio libre es verdad es verdad dice todos seremos músicos cierto 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 con lo de la plática de desarrolladores por ahí pusieron todos los los instrumentos nuevos nuevos instrumentos para todas las clases está genial también instrumentos para todos dice así los de bots y tungra sí 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 dice lo me lo mejor más colores para la black star pen y es verdad oigan yo hace rato estaba viendo miren se los voy a poner en pantalla recuerden que les había déjenme quitar el sombrero recuerden que había habido un evento déjenlo pongo había habido un evento de que se llama oot de déjenlo pongo en pantalla fíjense esto vean esto y recuerden que había habíamos hablado un poquito sobre el skin de berserk déjense los muestro acá por aquí debe está cómo se llamaba la publicación quisiera saber bueno voy a poner aquí está aquí está ya encontré la publicación que les vamos a la publicación para aquellos que que no se hayan dado cuenta de eso es esta publicación en este evento de la oot de black swordsman y sale aquí el traje de berserk que este fue un traje de edición limitada y simplemente y no se puede volver a conseguir en el market no es una colaboración con él con el anime de berserk es berserk o es berserker creo que es berserk no no recuerdo si aquí está berserk reference ok ahí está entonces yo vi esto y por ahí así es para totalmente sí 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 y por ahí chequen chequen esto ok dejen oculto un poquito esto y déjenme buscar el de esto que está por acá black de ser online vean esta locura ok aquí está deb de manden nada o cada que el todo de ese mal de ver y modos al segundo segundo a ver a ver a ver déjense los muestro acá ok hay una parte donde sale el guerrero y esto fue grabado después después de déjenlo busco creo que es cuando aquí está después del evento este este de de el oot de ok esto es fue después fue salió hace dos días el de esto ok lo del evento ya tenía como 15 días o 20 días más o menos que había salido y creo que día 2 día 3 creo que subieron el de el de berserk vean esto de aquí ok lo pongo así para que se vea mejor a ver díganme sí o no a ver lo voy a poner así en grande salca díganme sí o no es el skin de berserk el que está aquí si es verdad a ver ahí está ahí está ahí lo capturé a ver díganme ustedes es bueno si es claro que es entonces que que me da a entender esto que me da a entender ustedes díganme díganme qué es lo que para qué nos están preparando porque porque un skin que está que ya no lo podemos comprar en la en la tienda ni nada en el bazar de repente aparece en un vídeo promocional bueno no es un texto con unas sobre progreso del desarrollo bueno de los desarrolladores comentarios de los desarrolladores ahí está miren ahí está curiosamente están hablando sobre la furia oscura sobre la furia de los tungras y bueno del espíritu oscuro y curiosamente ponen este clip de un un guerrero con el skin de berserk será será acaso que puede ser posible que regrese que regrese el skin yo no sé yo a ver yo tengo mis dudas tengo mis especulaciones dice aislan ya viste el traje de jaque mate de la dracania aprueba su compra claro jaque mate es de los mejores skins que existen en todo el juego dice pero los de se ponen se ponen cualquier skin pero será pero a ver una cosa son los desarrolladores y otra cosa es el equipo de marketing no sé si estén tan bien comunicados no lo sé es como que o sea una cosa es que tú estés testeando y todo pero ya para la hora de estar de estar grabando para para publicar algo no sé algo nos quieren decir yo no me quiero emocionar de más pero si es así pues genial genial ya veremos a de vuelta a todos los mains mains guerreros recuerdo yo que había que no nada más era para el guerrero no yo creo que también había para las otras clases aunque no estoy seguro de eso pero me parece que también había para las otras clases díganme eso bueno si sacan el deber ser que me compro todas de todas las clases imagínate no pues no lloraría es demasiado había para gigante arquero striker creo yo a ver no sé si era para él para el arquero porque yo recuerdo que yo empecé a jugar cuando era el arquero y no creo que haya sido en ese tiempo quien sabe igual y yo no me daba cuenta de lo que realmente pasaba en el juego porque yo tomé este juego como si fuera como cualquier survival o algo así así lo vi como cualquier otro juego no lo vi como mmo la primera vez que lo jugué no lo vi como mmo tal cual lo vi como la historia nada más como para hacerte la historia dice como le pongan uno a berserk a la dracania atraco a quien haga falta se supone que para las clases femeninas teníamos el de griffith el de griffith el de el antagonista compañero antagonista griffith griffith dice yo vi un arquero acá en esa que lo tiene excelente a bueno entonces está genial si el arque lo tiene también está genial pero todos los mains guerreros o sea porque porque le pondrías un traje un alter pues para hacer hello para eso porque no yo no tengo ningún alter sin skin bueno de hecho si tengo uno que otro alter sin skin pero son muy poquitos por ejemplo este que es como nivel 7 no tiene y esta también que es nivel 15 tampoco tiene pero en su mayoría deben de tener traje porque es como por cómo voy a estar con esa con ese personaje sin skin no 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 eso no se hace ese no me lo pongo el de griffith pero griffith nunca hizo nada malo griffith no hizo nada malo levante la mano quien esté de acuerdo con eso levante la mano derecha quien esté de acuerdo con eso y la mano izquierda quienes estén desacuerdo griffith no hizo nada malo griffith griffith me gusta mucho como los japoneses pronuncian el th de en los nombres en inglés o las palabras en inglés depende ahí van si hay no voto a ver voy a hacer una encuesta vamos a tirar una encuesta para que ustedes me digan si griffith hizo algo malo o no administrar encuesta crear una encuesta nueva pregunta qué tan de acuerdo estás saber griffith no hizo nada malo de acuerdo desacuerdo e prefiero no contestar porque me un a eso está muy prefiero no ser un lado está prefiero permitir votos adicionales no no vamos a permitir un minutito para dos minutos dos minutos para la encuesta y está ahí está ya está la encuesta ustedes me dicen si griffith hizo o no hizo algo malo ya después les diré yo sí qué es lo que yo pienso quién es griffin el padre de familia eres un trolazo cry black hasta crees que te voy a creer que no sabes quién es griffis eres un trolazo te conozco te conozco que incultura no hombre córtalas ya no quiero ser tu amigo la verdad la verdad cry black yo estaba considerándote para mi círculo cercano de amigos porque se ve como que como que te estás regresa estás yendo por el buen camino de guardian awakening y con estos comentarios creo que no puedo juntarme contigo que oso la verdad que oso juntarme con gente que no sabe quién es griffis y se ve resultados ustedes dicen que prefiero no ser una ok ganó prefiere que prefieren no decir nada y no ser funados entonces bueno yo tampoco voy a voy a decir lo que hizo griffith o no no creo que muchos hubiéramos tenido como que la dedicación al manga en ese tiempo como para poder leer manga estando tan pequeños en los 90 a menos que tengan ahorita 50 o 60 años podríamos decir que sí me imagino pero haberlo visto en ese momento yo creo que me hubiera destrozado si ya de por sí yo lo vi cuando ya estaba grande ya tenía demonios recolecta unas plantitas ahí yo lo vi cuando tenía ya me parece hace como tres o cuatro años apenas estaba con vídeo apenas estaba iniciando con vídeo no iniciando ya tenía un tiempito con vídeo pero básicamente es eso no fue hace mucho entonces estamos hablando de que yo ya estaba bastante bastante adulto cuando lo vi y yo creo que probablemente haya sido eso lo que me destrozó porque recuerdo haber visto cosas más fuertes en mi adolescencia y no me sentí para nada para nada no me había sentido para nada como les diré incómodo con ese tipo de de contenido y recuerdo cuando lo estaba viendo que vi que tenía creo que son como 24 capítulos me parece lo que tiene y yo decía llevan el capítulo 18 algo así 15 18 y dije oye y pues o sea si está muy padre el anime está muy bueno estaba está interesante y todo pero cuando va cuando van a desvelar al malo porque yo ojo yo lo vi y nadie me había spoileado nada porque como era un anime tan viejo todo mundo da por hecho que todo mundo ya sabe de lo que va ese anime y yo no le dije a nadie que estaba viendo berserk o sea fue como un yo lo quiero ver porque lo vi vi que estaba ahí en netflix y que habían subido como una adaptación más actual y dije bueno a ver a mí yo no lo vi porque yo no conocía el anime cuando tenía cuando era adolescente o cuando era niño no lo conocía entonces pues lo voy a ver lo lo vi solamente por por ver un clásico porque recuerdo que en ese tiempo tampoco había visto me perdonarán por eso por eso sacrilegio que voy a decir se vienen spoilers y dice si estaba obsesionado con el gustavo con el gas yo creo que no yo creo que el griffith estaba obsesionado con él mismo no con gas y no con la con lo poco que que gas se podría se podía conformar para ser feliz o para digamos aparentar ser feliz porque realmente gas tampoco era feliz o sea su vida estuvo llena de dolor la verdad y griffith no griffith buscaba totalmente la grandeza era un contraste muy grande porque él pensaba que iba a poder llenar ese vacío esa es mi interpretación claro cualquiera puede tener una interpretación diferente pero me parece que él estaba buscando aprobación de todo de todo mundo y para poderla lograr era a través de la grandeza no de ser el rey de hecho creo que hasta llegó a pensar en eso en gobernar todo todo el país entonces y pues gas no gas era simplemente vivía en modo automático como el piloto automático vivía o sea era como que a te me ganas ok voy a pelear contigo a tu lado y pues era todo no necesitaba más gas no necesita más que eso porque él realmente no ni siquiera había pensado en felicidad solamente era estaba en piloto automático para yo así lo interpreto no sé cómo lo interpretan ustedes pero yo veía que gas estaba en piloto automático durante toda la serie hasta que ya casi más o menos cuando conocen a la princesa hay spoilers claro que hay spoilers y tiene más de 20 años esa cosa como no voy a hacer spoilers tiene más de 20 años obviamente ya lo que se hable o lo que se diga ya no no cuenta como spoiler entonces pues gas cuando les digo cuando conocen a la princesa o mejor dicho cuando gas conoce a la princesa es cuando se empieza a cuestionar el sí realmente o sea él nunca 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 había pensado en felicidad es simplemente estaba como en piloto automático les digo en buscar algo para hacer algo para él nunca y de hecho se da cuenta el gas porque él pensó que era amigo de griffith y griffith dijo hizo un comentario le dijo así como que yo nunca podría ser amigo realmente amigo de alguien que no tenga un sueño o que su sueño sea más pequeño que el mío algo así algo así o sea que nunca iba a respetar una persona de esa manera entonces gas se quedó así como que que o sea como no no éramos amigos pero griffith ya desde entonces ya envidiaba cierto ciertos aspectos de gas yo quiero verlo aún adelante voy dar adelante adelante los yo te lo recomiendo es un anime que va lento empieza lento empieza muy al estilo eso me encantó a ver algo que tengo que reconocer muchísimo que actualmente los animes no se toman el tiempo para para como presentar bien a los personajes hacer algo conciso con ellos como sólidos que estén sólidos los personajes desde el inicio no yo creo que directamente pasan a la acción y es cierto que berserk desde el inicio desde el capítulo 1 hay muy buenas escenas de acción muy pero muy buenas escenas de acción y combate sin embargo es un anime que muy al estilo de los 90s 80s 90s más o menos por ahí empiezan lento empiezan lento pero van cocinando algo genial al final eso es lo que me gusta mucho de esa época dorada de los 90s del anime los 90s me fascina me fascina porque ahorita es como todo inmediato no todo rápido 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 el personaje ya sabemos quién es el personaje ya sabemos quién es el malo malote y vamos a derrotar al rey demonio y listo y se cae 2.0 kirito kun y listo ya se fue pero en los 90s no era así era un poquito más de cocinar bueno a ver en este tipo de género que es un poco más sombrío más adulto más maduro si va si iban un poquito más lentos ahora si vamos a uno de comedia pues es diferente no es desde principio pues se presentan los personajes y listo a divertirse pero en estos no dice is can dice nos fe dice lo mejor deber ser que es llegar sin saber nada de lo que uno se quede con la boca abierta así llegué yo así llegué yo definitivamente así fue como llegué yo nos fe y fue algo que no esperaba les digo yo iba en el capítulo 15 16 17 18 por ahí yo dije oigan y dónde está el malo malote donde contra quién vamos a pelear yo ya me sentía parte de los cómo se llamaban los crowds no me acuerdo cómo se llamaban los el grupo de asalto de griffiths dije contra quién vamos a pelear pero o sorpresa o sorpresa halcón halcón así es la banda de los del alcón la banda del alcón gracias gracias is can dice buenas gentes dice me tendría buenas buenas me tendré cómo es cómo estás cómo estás y lo dice is can gats era muy resimple y el griffith quería que viera que viera que era genial claro que sí y le gusta cuando se fue al al patio de el cocoro al griffith así y y el guts el gats perdón cuando se fue le partió el cocoro al griffith sí bueno es que a ver fue culpa de griffith porque griffith dijo yo no puedo ser amigo así dijo textualmente no pero estoy parafraseando dijo yo no puedo ser amigo de alguien que tenga un sueño más pequeño que el mío o que ni siquiera tengo un sueño y es como que gats dijo es cierto o sea yo solamente estoy aquí como para rellenar el hueco de un personaje secundario dijo gats entonces pues yo también quiero a ver debería de buscar de inclusive gats en su inocencia me agrada porque empieza a cuestionar es como que debería de buscar un sueño o sea es realmente importante tener un sueño como para tener un una guía de de cómo debo de de actuar es me gustó me gusta la inocencia de de gats a pesar de todo no de empezar de que pues es un es un mercenario dice muchas gracias empieza lento el manga empieza con gustavo con una con un apóstol sí sí de hecho sí de hecho empieza con un apóstol en el primer capítulo también no nada más del manga sino de la los años dorados me parece que se llama el el arco no me refiero a eso les digo a pesar de que de que tiene escenas de acción al inicio no me refiero a que a que no haya nada de acción sino que miren compárenlo con a ver un anime contemporáneo vamos a ver ok ok demon slayer no que que pues fue una bomba cuando recién salió demon slayer demon slayer fue indudablemente es un gran anime es un excelente anime de mis favoritos y met su no ya iba cono su va bueno cono su va es es más comedia que otra cosa yo hablado un poquito algo más serio algo que se le parezca un poquito más a a ver ser tal vez no se le parece mucho pero bueno por ahí va la cosa también hay demonios y así entonces capítulo 1 para los que no lo han visto lo siento gente lo siento pero es que también demon slayer también ya tiene sus años capítulo 1 matan a toda su familia y y empieza a entrenarse para poder ser un casa demonios capítulo 1 ya capítulo 1 él ya tiene definido qué es lo que quiere hacer quiere su meta principal es curar a su hermana se acabó hay meta número uno y es la guía es la línea que tiene todo eso ahora no sé en berserk realmente si hay un detonante yo nada más la vi una vez tampoco puedo hacer un análisis un análisis muy profundo no sé si hay algo que se me es una obra compleja pero en capítulo 1 es cierto que está que está peleando contra un apóstol y pero aparece el después de la época dorada de los años dorados me parece que se llama el arco o sea empieza después de y luego ya va contando la historia de lo que pasó antes de enfrentarse a ese apóstol y les digo hay escenas geniales porque sale gatz de adolescente todavía y está peleando contra un guerrero grandísimo con una armadura bien grande y aún así pues le gana no es spoiler es obvio que le va a ganar ese protagonista y ya no es spoiler después de 20 años ya no cuenta eso no quiere decir que no se cocine el lento a lo que me refiero es cuando les digo yo iba capítulo 15 y el capítulo bueno la serie abarca 24 capítulos la saga de los años dorados 24 capítulos yo iba en el 15 y dije y contra quién va a pelear quién es quién es el malo de este cuento quién es porque nadie se veía malo realmente se veían las intenciones de todos pero no se veía ningún malo yo dije probablemente va a ser el rey no sé quién vaya a ser el malo así el malo malote si es cierto que había salido un un tipo por ahí que no estoy seguro si tiene algo que ver con la paternidad de gatz y dije yo pues probablemente sea ese demonio el malo pero no se veía claro a quién a quién quién cuál era el jefe final de esa de esa serie dice la banda del halcón la banda del car y eso que el anime de los 90 está bastante censurado el manga es más crudo totalmente sí 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 siempre pasa eso no siempre hay hay más acción en el manga de hecho bueno por regla general dice one piece lleva mil capítulos aún aún no se pone bueno yo sé algo bueno yo había leído algo no sé si sea cierto díganme los que son fans de one piece que yo no soy fan de one piece es se me hace como que ya llegué muy tarde a la fiesta de one piece entonces como que pues por ahí no y creo que el creador de one piece había dicho que el one piece realmente si era la amistad pero como todos los fans esperaban algo más tuvo que cambiar el one piece ya no va a ser la amistad muy típico de los japos no muy típico de los japos que siempre la solución sea la amistad siempre gira en torno a la amistad como que añoran tener amigos los japos no lo digo en el mal sentido ustedes saben a lo que me refiero con los japoneses claymore berserk de la gente fina claymore claro que sí a ver pero yo no leí tampoco el manga yo nada más vi el anime creo que también son 24 capítulos no claymore ahora lo vi cuando iba yo apenas entrando en el mundo del anime porque cuando yo vi mi no me recuerdo si mi primer anime real cuando ya supe que era anime fue dead note y cuando vi dead note me parece que fue entre dead note o algo así no recuerdo pero fue creo que sí fue de todo yo cuando 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 me dijeron de dead note yo le yo empecé a preguntar así como que qué es esto denme más de esto por favor necesito más de este tipo de caricaturas porque yo les decía caricaturas acá en méxico así se les decía ni siquiera se les decía monos chinos eran caricaturas entonces dije pero qué es esto yo quiero saber más de esto y entonces me empezaron a recomendar varios animes unos amigos y amigas me empezaron que ya estaban bien en el mundo del anime y entre ellos me recomendaron claymore y como lo vi muy temprano y ya no lo volví a ver porque vamos a ser honestos a pesar de que está súper sharp el el dibujo de claymore me encanta la protagonista de claymore el dibujo está genial es como que mi ideal de belleza yo creo que es que es la chica de claymore eso es uno de mis ideales de belleza femenina a pesar de eso también el dibujo ya es muy viejo es muy muy viejo y no tiene tanto presupuesto como otros animes de la época es un buen anime un buen manga estoy totalmente seguro de ello porque ya después estuve no hace mucho estuve investigando un poquito al respecto estaba viendo resúmenes de manga y me salió de claymore y dije un claim o recuerdo haberlo visto y guau que tiene un universo grande guau que tiene un universo enorme claymore recomendadísimo claymore y curiosamente hoy le mandé mensaje a un amigo en la mañana para ir a hacer a y ve doors y me dijo que no había dormido nada un saludote ya sabes a quien es ya sabes quién eres y y me comentó que había estado viendo claymore toda la noche y dije yo no puedo creer que no lo haya visto no sé si ya lo había visto y nada más estaba como que revisitándolo pero no puedo creer que no lo haya visto si es un súper anime legendario no sé qué es eso no sé qué es eso y es can ayúdame dice ve board no sé tampoco qué es board ayúdame con los nombres bien completitos dice si si no no sé si no se tiene idea sobre la historia se podría deducir que se encaminaban a un jefe final sería el emperador de los kusha exacto o sea yo cuando estaba viendo berserk era así como que no sé si estás hablando de berserk espero que sí era como que pues yo lo vi sin a mí pues como que bueno a ver lo voy a ver había visto justamente había visto también por primera vez había visto evangelion nunca lo había visto siempre lo había escuchado en la secundaria escuché con que un chico había visto evangelion y quedó traumatizado y toda toda mi temprana adultez ya que estaba rodeado de gente friki que ve anime como yo decía no que es un clásico que no sé qué y lo vi lo vi así de que dije a mira en netflix ok ahí está ahí está es evangelion y lo vi sin esperar nada tampoco porque no porque dije bueno en anime de los 90s es como que medio aburridón ya no es la misma no es el mismo ritmo es diferente la 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 y y lo vi y les voy a ser honesto a mí no me gustó evangelion no me gustó honestamente no para nada no me gustó no es lo mío no es mi tipo el protagonista es muy pero muy muy llorón es cierto que trata el tema de la depresión y lo que quieras pero no era lo que buscaba yo en ese momento yo buscaba un anime legendario con peleas épicas épicas es cierto que tú tienes tienes dos peleas muy buenas pero yo estaba buscando algo así algo súper genial recuerdo haber visto un un cartoon en cartoon network que se llamaba megas xlr no sé si ustedes lo vieron y yo me imaginaba algo así algo o sea peleas es cierto que megas era un poquito más de comedia que otra cosa pero si tenía sus peleas interesantes me imaginaba algo así y no no me gusta no me llama la atención el protagonista no me pude identificar con el protagonista por más que lo realmente me quise identificar con la chica con con asca asca y tampoco porque también es como que muy demasiado el estereotipo de no sé si es un dere es un dere no sé y dije yo bueno también rey en la yami se me hace se me hace genial el personaje se me hace bonito le voy a dar una oportunidad ya después dices a demonios spoiler es un clon ok ya entiendo entiendo comportamiento entonces y es como que ah bueno ya tiene sentido pero no no me llamó la verdad es que no no fue para mí evangelion entonces cuando vi después de ver evangelion dije sabes que pues ya desperdicié mi vida viendo evangelion desperdicié como tres horas o cuatro horas de mi vida no sé cuánto dura la serie y dije por qué no desperdiciar unas cuantas más en esta cosa que todo mundo está hypeado por ver ser y lo vi sin esperar absolutamente nada y si me voló la cabeza totalmente fue un contraste fue el día y la noche ver berserk y ver primero evangelion y ver después berserk fue día y noche fue día y noche totalmente dice oda ha dicho varias veces que si alguien adivina el final es capaz de cambiarlo mira fíjate exacto entonces sí 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 era de lo de la amistad era la amistad de one piece se lo adivinaron y lo cambió dice esas animaciones eran guapas hermosas las de claymore si eran buenas están muy bien cuidados del dibujo y todo pero se se nota que es noventero se nota muchísimo por la forma de los ojos miren nada más vean comparen la forma de los ojos y el cabello de los 90 a los 2010 2010 y ahorita comparen con el 2020 cada vez está simplificando más el anime dice yo amé a teresa pero claire era demasiado hermosa sí la verdad es que sí claire un excelente manga también gans 100% recomendado siempre he querido ver el anime de gans vi una adaptación tipo película que sacaron en netflix también igual por lo mismo porque pues está en netflix y dije pues hay que verlo vi la adaptación pregunté al respecto me dijeron que no tiene nada que ver con él bueno que más o menos es el mismo juego digamos es el mismo universo pero que las el anime está muchísimo mejor que la adaptación esta 3d que sacó netflix y yo bueno también los personajes se ven muy estéticos me agrada bastante entonces gans si lo vería si lo vería a pesar de que sea viejo igual si lo verían jay woolen es el creador de contenidos de juego y fan de verse tiene vídeos con lore y curiosidades muy bueno no lo conozco lo voy a buscar lo anoto y lo busco a ver deja noto aquí jay woolen aunque no importa que me maten los rinocerontes yo ya noté jay woolen por ahí y así varias veces durante el arco de la edad dorada se trata de tipo unificar los reinos porque el imperio de kusha les está dando hasta para llevar sí 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 yo pensé que iba por ahí la cosa yo pensé que el malo malo te iba a ser al alguien así de de algún rey o algo así que están haciendo las invasiones o a lo mejor también me pensé que iban a ser los demonios que salían por ahí que salió un demonio y que y que al final que vio el bejelit y dijo el vigil y dijo así como que a te traerá desgracia entonces dije yo a mira pues ese puede ser el malo malote por qué no dice evangelion trata de waifus es mejor verse el resumen de youtube sí tener que ver material adicional que se publicó años después para poder entenderlo no es algo de una buena obra yo creo para que una obra sea buena tiene que tener un buen fandom independientemente de que tan buena sea tiene que tener un buen fandom y como evangelion tiene un fandom enorme 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 de hecho las teorías con respecto a evangelion son mucho más interesantes que la serie en sí que la serie en sí que la serie en sí no